Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. El día de hoy les traigo un nuevo video de una pistola de Munizalvas con Diabolo 4.5, marca Mendoza, obviamente, como todo lo que hay aquí en mi canal y lo que voy a empezar a publicar. Esta pistola es la PK-62C, hay varios modelos de la PK, por ejemplo, aquí tenemos la PK-62L Safari, la PK-62L, que la L significa largo, cañón más largo, PK-62 Safari, que no se alcanza a ver, pero aquí tenemos el sello, la PK-62C, que es la PK-62 cañón corto, como ven ahí, que es esta, y la PK-62 Derringer, es un modelo nuevo, bueno, no tan nuevo, pero es una pistola de bolsillo. Pero el día de hoy les traigo esta review, es la PK-62 corta, es un arma de Mendoza, que a diferencia de los rifles, esta utiliza Munizalvas, para poder hacer los disparos. Les explico rápidamente. La PK-62 es parecida a los Revolver, se siente bien, tiene buen peso, buen acabado, muy bonita. Bueno, les explico. Obviamente el arma está descargada, yo siempre manejo mis armas descargadas en los videos, y ustedes siempre tienen que asegurarse de eso. Bueno, este es el martillo. Para poder accionar esta arma, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Jalamos el martillo hacia atrás, esta pequeña palanquita de aquí, la sacamos, para atrás, ahí podemos ver que el arma está completamente descargada, porque no hay nada. Tomamos una salva de estas, junto con un Diabolo, el Diabolo lo insertamos aquí, en donde está el hoyito, Diabolo bien desadherante, después la salva, cerramos, apuntamos, siempre con el dedo fuera del gatillo, hasta el momento que vayamos a disparar. Jalamos. Así es como funciona esta arma. Aquí dice usar únicamente Diabolos Mendoza 2000 Express. La verdad no he probado otro tipo de Diabolo, no sé si lo dispare bien o no lo dispare. Trae unas miras fijas, no se pueden ajustar, ahí se ve. No tiene ningún tipo de ajuste. Realmente no sé por qué, pero, pues no tiene ningún tipo de ajuste. Ahí está, ahí vemos el modelo. Mendoza. Esto es plástico. Esto es plástico. El cañón sí es, metal. Viene con un estuche de regalo de 25 juegos, es decir, 25 salvas y 25 Diabolos. A ver si puedo sacar una rapidito. Esta es la salva que utiliza. A ver, déjenme que enfoque mi cámara. Ahí está. Aquí dentro viene una pequeña porción de pólvora. Y este es el Diabolo que utiliza. Este es el 2000 Express. Viene también con un estuche de, con una aceitera, perdón, de regalo, para el mantenimiento del arma. Y una pequeña bayonetita, para poder ponerle un trapito en la punta. Ingresarla por el cañón. De esta forma. Y hacer la limpieza del arma. Ese es todo el mantenimiento que esta arma necesita. Tiene dos pasos el gatillo. Perdón, el martillo. Ahí está el arma. Verificamos que esté descargada. Descargada. El arma la tienen así. Suponiendo que ya estuvimos, que le fuéramos a cargar. Jalamos. Regresamos esto. Colocamos el Diabolo. Viendo, hacia enfrente obviamente. Después, la salva. Para que esto quede viendo hacia atrás obviamente. Ya teniendo una vez todo dentro. Cerramos. Tomamos el martillo con fuerza hacia atrás. Jalamos el gatillo como si fuéramos a disparar. Liberamos el martillo. Y poco a poco y muy lentamente regresamos el martillo. Para que quede cerrado. Estaría cargada el arma, mas no amartillada. ¿Qué quiere decir? Pues que si tuviera aquí la salva dentro, nosotros jalamos el gatillo. No hace nada porque necesitamos jalar el martillo. Así podemos traerla cargada, pero sin la preocupación de que se vaya a disparar. Otro paso que tiene el martillo es, damos un pequeño jaloncito. Si vieron que se despegó. Bueno, ese es un seguro. El gatillo no acciona. Cuando ya queramos disparar, hasta atrás. Apuntamos. Hasta el último momento ponemos el dedo en el gatillo y jalamos. Esta es la PK-62C. PK-62 corta. De Mendoza. Muy bonita. Es buena. Yo he visto que la utilizan para cacería menor. Realmente, a mi gusto, no es tan buena para la cacería. Les voy a decir por qué. El cañón es muy corto. No tiene tanta estabilidad. El diablo, al momento de salir, como lo tendría un rifle, obviamente. En segundo lugar, no es tan potente como un rifle de diábolos. Mucha gente dice, ay, es que esta salva tiene, haz de cuenta que es un tiro 22. No, señores. No es un tiro 22. No tiene tanta fuerza como una pistola 22. Es una pistola deportiva. No nos olvidemos. Es una pistola recreativa. ¿Va? Entonces, no tiene tanta fuerza como un arma 22, obviamente, de balas reales, cartuchos reales. Ahí quiero enfocar ahí si se ve un poquito el estriado. Tiene estriado el cañón hasta la punta. Cosa que antes no tenía el arma. Volviendo al tema. Yo he visto que la utilizan veladores. ¿Puede servir para protección de la casa? Sí. Sí puede servir para protección de la casa. Esto puede ser como, es un arma de hecho. Un arma deportiva. No es un arma de fuego. Si la disparas en contra de una persona que se mete a tu casa, le vas a hacer daño. ¿Puede llegar hasta matar? Sí. ¿Es letal el 100% de las veces? No. Pero puede ser utilizada como un arma para defensa personal o para defensa de la casa. Ojo. Este tipo de armas son permitidas por la ley. Viene aquí, este, su, escrito de la sede en donde dice que podemos transportarlas sin ningún problema. Otra cosa. Trae el permiso que les acabo de mostrar para transportar más no para portación. ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes pueden transportarla a cualquier lugar a donde vayan siempre y cuando vaya en su caja y en su coche, en la cajuela. ¿Sí? Si esta arma se la encuentra la policía a ustedes fajada en el cinto, metida en una cartuchera, escondida entre sus ropas, se la van a quitar porque esta arma no puede ser utilizada como portación. Tiene que ser transportación, señores. Entonces, ojo, si la compran para tener en la casa, para que si un maleante por ahí se llega a meter, le dan un diabolazo en las patas o en donde quieran ustedes, si pueden hacer daño, si pueden herirlo. Yo no soy muy de la creencia de que hay que estarnos matando, pero, pues, como dicen por ahí varias imágenes en el Facebook, prefiero explicarle al juez por qué un asaltante tiene un hoyo a que el juez le explique a mis hijos por qué yo tengo un hoyo en el pecho, ¿no? Y entonces, es un tema en el que no quiero entrar en controversias, cada quien tiene su opinión. Yo solamente quería presentarles esta arma, muy bonita, buena, buena hechura, buen agarre, muy bonita y hasta aquí mi video, espero les haya gustado, voy a tratar de subir el video sobre el rifle M990 que es igual, munisalva, pero ya es un rifle, a ver qué les parece. Bueno, hasta aquí todo, muchas gracias, si les gustó el video denle like por favor, compartan, no sean canijos y nos vemos en la próxima. Saludos. Gracias.